¿Qué es la empresa que se formó en Churín para difundir las propiedades, la belleza de este lugar? Antes de las capacitaciones, la empresa tenía inconvenientes en la difusión en el mercado. Para mí, como empresa, es muy importante las capacitaciones, los conocimientos que vayamos adquiriendo con el transcurso del tiempo. Los temas que desarrollamos se ajustaron bastante a las necesidades de la empresa. Uno de los logros más importantes de estas capacitaciones fue la pasantía que tuvimos en la ITV de Berlín. Intercambiamos información, intercambiamos apoyo logístico de sus empresas nacionales y eso nos ayudó bastante a observar cómo es que ellos manejan sus empresas turísticas para demostrarlo al mundo. A partir de lo aprendido, lo que hemos implementado es el marketing digital. Hemos implementado nuestra página web, hemos actualizado nuestras redes sociales y nos hemos enfocado más en lo que es el turismo inclusivo. El principal beneficio que hemos obtenido es que hemos captado un público nuevo. Hemos implementado nuestro turismo para que ellos también tengan el derecho y también tengan la facilidad de poder hacer un turismo accesible a su alcance. Considero que lo aprendido nos ha ayudado bastante en lo que es la gestión administrativa. Nos ha hecho un poco más ordenados en nuestros procesos y también hemos capacitado a nuestro personal en todo lo que es el turismo, en marketing digital, un manejo de redes sociales. Invito a todas las empresas a participar en este programa porque es muy importante que nosotros aprendamos y PromPerú nos está dando esas herramientas. Gracias a ello ha podido fortalecer nuestra empresa y queremos que todos lo sigan haciendo. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú